¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 que tuvo lugar en 1975. ¿Por qué lo menciono? Pues es el primer desafío al que tuvo que hacer frente Juan Carlos. Todavía estaba franco vivo en aquel momento, aunque muy enfermo todavía, ¿verdad? ¿Y qué fue esta Marcha Verde? Fue un intento de Marruecos de ocupar territorios españoles en el Sáhara Occidental. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, pues los que saben del 23F saben que este podría ser uno de los iniciales motivos en la lista de los muchos que hay de por qué se pudo haber motivado este golpe del 23F, ¿no? Es decir, el rey Juan Carlos entrega esos territorios de Marruecos sin prácticamente resistencia tras negociar con Marruecos y con Estados Unidos. Esto hay que recordar, lo te interrumpo, hay que recordar que justo en este momento estaba Franco en la cama, o algunos decían moribundo completamente, y claro, digamos, Juan Carlos a título de sucesor, a título de rey, ¿no?, que era como se decía, tenía un poco el mando, ¿no?, de lo que estaba pasando. Tengo un programa sobre el Sáhara, español, justo esta independencia, y varios sobre el Sáhara y Marruecos, pero tengo miedo mencionar esta palabra porque creo que es la causa del strike en Marruecos, o sea, que no voy a hablar mucho del Marruecos actual. Nos vamos al Sáhara y a Hassan II, que es interesante, que, Borja, te interrumpo, porque si en España generó un problema en la Marcha Verde, hay que recordar que la Marcha Verde fue la consecuencia de los problemas internos de Hassan II. A Hassan II le habían intentado matar dos veces, una vez yendo en avión se le acercaron unos aviones de combate del propio ejército marroquí, fueron, bueno, derribados, me parece, uno de ellos, y después en su Palacio Real de Verano también le asaltaron soldados, los que se fueron enjuzgados por intento de asesinato y golpe de Estado contra Hassan II. Al poco vino la Marcha Verde, y eso llevó en España lo que tú comentas, es decir, que gran parte de los militares también se sintiesen defraudados por haber abandonado una provincia, o mejor dicho, haber abandonado antes de tiempo porque había un mandato de descolonización, pero no de abandono como fue, ¿no? Efectivamente, ¿por qué mencionaba esto? Porque al ejército le va a sentar como una traición, como bien señalas, y esto va sumando en la lista, ¿no? Por cierto, se me ha congelado tu imagen, pero bueno, yo sigo como si nada, ¿vale? No creo que suceda nada. Bueno, voy entrando con otro personaje histórico, hemos presentado al rey Juan Carlos. Otro personaje histórico muy importante, como bien sabéis, es Adolfo Suárez. Adolfo Suárez será elegido como presidente del gobierno por Juan Carlos I en 1976. Suárez tenía un objetivo claro y era crear la Constitución, ¿no? Mencionar otro detallito, antes hemos hablado de la Barça Verde, mencionar que Suárez va a legalizar al Partido Comunista. Y además esto lo hizo en plena Semana Santa. Que diréis, ¿y por qué en Semana Santa? Pues porque los grandes generales, por lo general, estaban alejados de los centros de poder. ¿Se me escucha, no? Sí, sí, perfectamente. Ah, como tengo que coger a tu imagen, vale. ¿Aquí qué tenemos con lo de la legalización del Partido Comunista? Otra cosa más que está generando rechazo por parte del ejército. Una cosa curiosa es que en aquel momento, con el Partido Comunista, hay un personaje que ya vamos a introducir, otro de los personajes del 23F, que es Milán del Bosch. Milán del Bosch trabaja en aquel momento para que la legalización del Partido Comunista no conllevase una sublevación militar, ¿no? Bueno, en el 78 se aprueba la Constitución y esto podría considerarse como el gran logro de Adolfo Suárez, ¿no? Junto con la ley para la reforma democrática. Bueno, en el contexto de lo que va pasando, y esto nos va introduciendo a otro personaje del 23F, tendríamos la Operación Galaxia, que había sido disarticulada días antes. ¿Quién estaba involucrado en la Operación Galaxia? El Teniente Coronel Antonio Tejero, del que ya señalabas, ya lo mencionabas antes con acierto, ¿no? Y en la coyuntura social de lo que va pasando en el 23F, yo destacaría tres cosas. La primera, como señalabas en la presentación, Paco, allí vamos a hablar algo de economía, muy poco, porque el 23F es poco económico, pero hay una crisis económica. En el contexto hay una crisis económica y esto conllevó subidas de precios y un incremento del desempleo importante. Segundo elemento importante, el movimiento del franquismo. ¿Por qué digo esto? ¿Qué nivel de importancia tenía el franquismo en ese momento en el país? Pues todavía tenía un peso importante, no estamos en el año en el que estamos. Y tercera cosa muy importante, la presión que llegaba desde el País Vasco, y como bien sabéis, desde gran parte del país, por la acción de la banda terrorista ETA. Esos son los famosos años del plomo, que nadie se olvide que fue los años más sangrientos de la banda terrorista ETA. No fue con la época de Franco, sino en esta transición. Efectivamente. De hecho, yo tengo un libro, voy a hacer publicidad, Paco, con muchos compañeros, que se llama La Bolsa y la Vida, sobre estos años del plomo. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacía esta acción de ETA? Pues que muchos pidieran una intervención militar, como mínimo en el País Vasco, para atajar esta situación. Bueno, Adolfo Suárez se va quedando sin apoyos políticos. Y esto nos lleva al 23F. Sabemos que Suárez anunció su dimisión. Pero una cosa, ¿por qué? ¿Por qué Suárez anuncia su dimisión? Pues ya empezamos con las teorías. Hay fuentes diversas que narran lo siguiente. Espera, que te interrumpo. Te interrumpo. ¿Es el libro La Bolsa y la Vida de Josu Ugarte Gastiminza? Efectivamente. De la esfera de los libros. Vale. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial. Lo tengo puesto aquí. Eso es. Vale. Pues como os decía, ¿por qué Suárez anuncia su dimisión? Es algo con lo que, como sabéis, quizás no se ha reflexionado mucho. Se sabe que dimite, pero oye, ¿por qué? Diversas fuentes mencionan lo siguiente. Mencionan que Juan Carlos I y Suárez se habían distanciado en aquel momento de la historia. Y uno de los mayores desacuerdos que tenían los dos era la entrada en la OTAN. ¿Qué posturas tenían? El rey era favorable a entrar en la OTAN y Suárez estaba en contra. No me estoy inventando nada. Esto lo podéis comentar. Suárez, y esto le va a llamar mucho la atención a la audiencia porque estamos en 2023. Suárez defendía la posibilidad de que España tuviera su propio armamento atómico. Sí, bueno, es el proyecto Miura. Burlera. Miura, sí, sí. No estoy. Sí. Bueno, te decía porque... Yo te lo he comentado con gente, Paco, que sabe mucho de historia, pero no de este periodo. Y esto le ha sonado rarísimo, pero es una realidad. De hecho, yo hablaba en un capítulo del podcast que tengo yo con una catedrática que se llamaba Mar Rubio, que ha desarrollado un estudio y nos contaba Mar que en 1973 España es el tercer país del mundo en producción de energía nuclear. No era ninguna locura lo de Adolfo Suárez. Era algo... Sí, el proyecto Islero. ¿Qué dije? Miura, Islero, Islero. Sí, sí. Es que Islero es Miura, que fue el que mató a Anolete. Ah, vale. Yo de esto sé poco, sé poco. La cuestión es que están en desacuerdo el rey y Adolfo Suárez y fruto de este desacuerdo hay fuentes que nos dicen que el rey, y el rey de aquel momento, y el presidente tuvieron una charla acalorada en la que el rey le avisó o se le escapó que le iban a hacer una moción de censura. Por la vía democrática, no lo sé. Pregunto, ¿qué tipo de moción de censura? No lo sé, las fuentes tampoco lo aclaran. Y esto es lo que estas fuentes señalan a que pudo hacer que Suárez dijera ¡Ah, yo dimito! Es decir, si me van a hacer una moción de censura, dimito. Insisto, los testimonios a tiempo real de lo que sucedió confirman todos ellos, los políticos, que efectivamente se estaba hablando, había muchas llamadas telefónicas porque había distintos proyectos para hacerle esa moción de censura. Ahora bien, insisto, democrática, no lo sé. ¿Quién va a ser el sucesor de Adolfo Suárez? Calvo Sotero. Calvo Sotero. Va a ser el sucesor de Adolfo Suárez. En la primera votación no fue escogido, pero todo parecía señalar que lo sería la segunda, que tendría lugar ¿cuándo? El 23 de febrero de 1981. Por cierto, los registros nos indican que los días previos al golpe, las llamadas y reuniones entre el rey y los grandes generales del ejército, como Milán del Bosco Armada, fueron constantes. ¿Esto por qué lo menciono? Bueno, interprétese como se quiera. Hay testigos y documentos que señalan que se estaba trazando un plan de salvación cuya finalidad era evitar un golpe de Estado posterior. Ahora hablaremos de este plan de salvación, en qué consiste y demás. ¿Este plan en qué consistía? Consistía en hacer un gobierno con tecnócratas y representantes de todos los partidos políticos. Y podemos sospechar, como bien sabéis, que el cabecilla de este gobierno de salvación es Alfonso Armada, del que luego hablaremos. Sería el presidente de este gobierno, insisto. Hay testimonios y documentos escritos que así lo prueban. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos este golpe en el que Alfonso Armada sería un presidente de un gobierno de salvación? Habría que crear lo que se conoce como un supuesto anticonstitucional máximo para poder llegar a una situación así. Y lo que sí sabemos es que Antonio Tejero podría ser el brazo ejecutor de este plan. ¿Por qué? ¿Por qué Antonio Tejero? ¿Por qué en otra persona? Pues tiene una cosa muy interesante para lo que tuvo que hacer y es su convencimiento ideológico. Ojo con esto, porque al mismo tiempo puede ser la causa de que el 23-F acabe como acabe. Pero bueno, se le pudo haber escogido por su convencimiento ideológico. Que como he dicho, luego veremos que su convencimiento ideológico puede ser lo que tumbe finalmente el propio 23-F. Bueno, llegamos a una de las cuestiones clave y insisto, Paco, para que no nos cierre nada. Yo no sé la verdad. Yo te digo lo que pues he ido juntando de diversos documentos. Y es la siguiente cuestión. ¿El golpe es una sorpresa o se lo espera? ¿Se espera que existe este golpe? No lo sé. Sospecho que no es ninguna sorpresa. No lo sé. Voy a decir algunas evidencias. Evidencias reales. Por ejemplo, el príncipe, nuestro monarca actual, y las infantas ese día no acudieron a clase. ¿Por qué? No lo sé. Otra coincidencia. Los hijos de los oficiales de Estados Unidos que estaban destinados en Torrejón tampoco acudieron a clase ese día. Otra coincidencia más. La flota del Mediterráneo de Estados Unidos se situó a pocas millas de Valencia ese día. Otra coincidencia más. Al médico de Zarzuela se le avisó que estuvieran palacios desde por la mañana. Como bien sabéis, esto no prueba nada. Son varias coincidencias. Es curioso. Vamos ya a los hechos. Siendo las seis de la tarde, el 23 de febrero, se estaba realizando la votación para embestir a Carlos Sotelo, como hemos dicho. Y entonces, pues entró Tejero al mando de un grupo de Guardias Civiles al Congreso, Congreso de los Diputados. Más o menos siendo las ocho y cuarta. Esa frase que has dicho tú al principio famosa de quito todo el mundo. Y por cierto, pues si a alguien le interesa gran parte de la documentación audiovisual está actualmente en YouTube y es pública, ¿no? Bueno... No me arriesgo a poner ningún medio. Hay una anécdota que mucha gente recuerda. ¿Es trascendente para comprender los hechos? No, en absoluto. Pero bueno, es morbosa, ¿no? Y es que en aquel momento el vicepresidente del gobierno y exministro de defensa, Gutiérrez Mellado, pues cuando el famoso quito todo el mundo, pues Gutiérrez Mellado se enfrentó a Tejero y a sus hombres y tuvo que ser reducido pues en lo que para los que no entendemos mucho de Kung Fu sería una especie de empujones y llaves, ¿no? Porque el hombre, pues no... No, fue el único que junto con Suárez no se sentaron, no sé tú, tiraron al suelo, mejor dicho, y él se enfrentó porque, si no recuerdo mal, le mandaba como jeoficial, es decir, le daba órdenes como jefe, como ministro de defensa y como general y le tenía que obedecer al golpista. Esa es la discusión, en parte. Claro, sí, 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 y gran parte de la conversación se puede escuchar. Es un poco, oiga, pero ¿a usted quién le manda? ¿a usted qué hace? Le ordeno que me obedezca, ¿no? Tampoco se sentó Carrillo, ¿eh? No, Carrillo tampoco, es cierto, sí, pero... Y digo que no es que fuera más valiente o más cobarde, sino que si alguien iban a matar, el primero era él. Entonces dijo, bueno, lo mismo da, ¿no? Bueno, lo dicho, matizar que Gutiérrez Mellado el día del golpe era vicepresidente primero del gobierno para asuntos de la defensa de España. Esto a veces genera confusión de pensar que era el ministro de defensa porque en aquel momento estaba el vicepresidente para asuntos de la defensa y por otro lado el ministerio de defensa, ¿vale? Había sido ministro de defensa. Bueno, los gopistas abrieron fuego al techo y esto hizo, pues, que la mayoría de diputados se refugiaran en el suelo con la excepción de quién, como hemos dicho, Gutiérrez Mellado, Suárez y Santiago Carrillo, que era el representante, como bien sabéis, del Partido Comunista. Bueno, siendo las ocho, perdón, las seis y media, quince minutos después, el capitán Muñécar se dirige a los presentes y les dijo que tenían que esperar a la autoridad competente, una autoridad militar. Esta expresión también la pueden ver ustedes porque está, de forma audiovisual, en diversas fuentes, ¿no? Bueno, una pequeña explicación. España tenía distintas regiones militares y a las órdenes de cada una había un capitán general. La mayoría de estos capitanes generales eran afines al franquismo, varios de ellos veteranos de la División Azul, como Vilanz del Bosque. Por cierto, ¿esto quiere decir algo en especial? No, gran cosa. Lo digo como un matiz, pero no voy por ahí. No quiero decir que necesariamente esto tenga mucho que ver, ¿no? A mi opinión no tiene nada que ver realmente, ¿no? Pero, sí que quiero dejar clara una cosa. Existe un relato de desinformación sobre el 23F. Como tantas cosas en la historia. Es decir, el 23F tiene una versión blanca que es la versión que creo que a mí me explicaron en el instituto y es la versión que uno puede consultar en muchos sitios, ¿no? Y es que unos señores súper franquistas dieron un golpe de Estado para volver al franquismo. Punto. Y no preguntes más. Es decir, esta es la versión blanca, ¿no? Y con los datos que estamos viendo hoy, cuanto menos queda un poco en entredicho, ¿no? Me parece que está muy simplificado. No, esto incluso, más que a lo mejor, a mí esto me recuerda mucho todo a la Francia de Argelia, cuando la guerra de Argelia, de Gol, la toma del poder más autoritario, tiene esos visos, ¿no? Incluso, cuando estabas hablando de Suárez, el proyecto, bueno, no el islero, sino el islero a continuación, ¿no? Tiene que ver un poco con el modelo francés, ¿no? De la república un poco más autoritaria frente a lo que se estaba viendo en España en aquel momento con los años del plomo, que puede ser más que una vuelta al franquismo, porque el franquismo hasta yo creo, hasta yo creo que en aquel momento los de Fuerza Nueva no lo veían tan fácil el franquismo sin Franco, verían algo parecido, pero es cierto que, bueno, que sería otro periodo, ¿no? Un periodo de transición o algo así. No sé hasta qué punto, pero volver a un franquismo es difícil porque no te lo iban a permitir a lo mejor en los demás países. No sé si ha sido casualidad o conoces los detalles de lo que estás diciendo, pero es tan así que al plan de Armada diversos documentos lo mencionan como el plan de Gol. Algo sí, hombre. Porque es prácticamente esa misma idea, ¿no? Bueno, vamos ya con personas. En Valencia, el capitán general de la tercera región militar se sublevó, o lo pregunto, ¿se sublevó? Quiero decir, la versión oficial es que se sublevó, pero para eso no tendría que tener una orden. Yo no digo que la tenga ni que no la tenga, simplemente no lo sé. La idea es que la versión oficial es que se sublevó. Hablamos de Jaime Milán del Bosch, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues desplegó la unidad motorizada maestrado. Según sus palabras, por eso digo si se sublevó o no, según sus palabras en aquel momento a tiempo real, siguiendo órdenes del rey. A posteriori ha dicho muchas cosas, qué blanco y qué negro, tanto él como Armada en las declaraciones a posteriori no dicen nada. Es decir, incluso se ríen, dicen, uy, yo no sé lo que pasó, ¿no? Bueno, pues eso, Milán del Bosch despliega la unidad motorizada maestrado en Valencia. ¿De qué estamos hablando? Pues eran 2.000 hombres y 50 carros de combate. ¿Nombre de la operación? Operación Turia. Se cuenta que otros generales tenían dudas sobre si unirse a este golpe o no. Siendo las 7 de la tarde, las emisoras de radio en Valencia, de la comunidad valenciana, difundieron un comunicado de Milán del Bosch, que también pueden ustedes escuchar en YouTube y demás, en el que se declaró el estado de excepción en su región militar. Bien, más nombres propios, Juste, el general Juste, estaba fuera de Madrid, de modo que la división acorazada Brunete caía en manos de Torres Rojas. ¿Y Torres Rojas qué hizo? Hizo algo trascendental que fue mandó ocupar lugares estratégicos de la capital, como por ejemplo la sede de Radio Nacional Española y de Televisión Española. Claro, que eso, visto así, te interrumpo porque es interesante, tanto un golpista lo haría como alguien que quiere impedir un golpe, porque es lo más importante el control de esos medios, ¿no? Pues, interesante como lo plantea, no me lo había planteado así, pero sí que es verdad. Tiene pinta de golpista más que nada por lo que pasó cuando llegó digamos la persona que estaba al cargo realmente de la división acorazada Brunete, que ahora lo veremos después, ¿no? ¿Qué pasó? Juste volvió antes a Madrid y retiró las tropas. Siendo las 7 y 40 sucedió algo y es que Tejero sacó del brazo a Suárez del hemiciclo. Más tarde se llevarían a Gutiérrez Mellado, a Felipe González, a Alfonso Guerra y a Santiago Carrillo y también a Agustín Rodríguez Sahagún, que era el ministro de Defensa en aquel momento. Por cierto, a tiempo real ¿qué pensaba la gente que estaba ahí? Que los iban a matar. Muchos pensaron que los iban a matar, ¿no? A las 9 de la noche se anunció la formación de un gobierno provisional formado por subsecretarios de todos los ministerios y presidido por Francisco Laína para evitar un vacío de poder, digamos, ¿no? Y yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Dónde está el rey? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se sabe nada del rey? Bueno, el rey desde Zarzuela se sabe que está conectando telefónicamente con las regiones militares, hablando con ellos, conversaciones que, esto me resulta muy interesante, fueron grabadas pero están actualmente como material clasificado. Históricamente sería súper interesante poder escucharlas, sin ninguna intención ni ningún morbo particular, simplemente para conocer la realidad. Como historia. Yo te recuerdo que hay documentos casi de la Segunda Guerra Mundial sin desclasificar, digo, por los periodos de... Sí, sí, claro. Como estaba, como dije al principio, Paco, hay documentos que apuntan a que Estados Unidos sabía lo que iba a suceder, ¿no? Por cierto, mencionar, por si alguien no lo ha pensado, que en los intereses de Estados Unidos estaba que España decidiera entrar en la OTRA, lo cual Suárez estorba, sea como sea, de una forma o de otra, ¿no? Bueno, oye, ¿por qué el rey eligió a Suárez? Se cuenta que en su momento lo hizo por su juventud, por su forma de hablar a las cámaras y aquí viene lo más regulinchi, porque pensaban que era obediente. Hay diversas personas que les conocen, que señalan que uno de los motivos del rey y de Torcuato Fernández Miranda, que también estuvo en esta elección de Suárez, era que pensaban que era dócil o obediente. Algunos periodistas dicen que... Pero antes de que sigas con eso, que es interesante, hay que recordar que Suárez para la gente más joven no era un mindungui, no era un simple licenciado de derecho que andaba por ahí, era el jefe del movimiento. Era el mayor cargo dentro del movimiento franquista, es decir, detrás de Franco había como una ideología política, que es el movimiento y él era el jefe. Digo que no era un mindungui que cogieron por ahí y no, era una persona que tenía sus vínculos con el pasado pero un cierto espíritu reformador dentro de esa transición que hubo hasta las leyes para la reforma política a partir del 70 y hay que recordarlo esto que el franquismo se fue autodestruyendo también. Sí, sí. Esta frase es meramente decorativa pero me ha hecho gracia y es que hay periodistas que señalan que uno de los mayores méritos de Suárez fue que creyó completamente la soberanía del pueblo y claro, él era el presidente de los españoles que habían escogido. Espera, 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 que no se te oye. ¿No se me oye? Ahora sí. Ah, vale. ¿Dónde me quedé? Que creía en la soberanía del pueblo. Pues eso, es decir, él se creyó esta soberanía del pueblo y era el presidente. Bueno, dicho este matiz, mientras se daban estos hechos, el general Armada tenía presuntamente un plan. Presuntamente quería acudir a Zarzuela para que el rey le autorizase a ir al Congreso de los Diputados y se posicionase o se postulase como el presidente de un gobierno de coalición. Cuando digo presuntamente, me refiero a que es la versión a la que mucha gente señala. De hecho, hay pruebas. Pruebas como que la lista del gobierno de Armada se conoce. Se conoce porque la captaron las cámaras, aparte los testigos directos no tuvieron ningún problema en comentarlo. Gente como Felipe, como Adolfo, no sé si ha dicho algo, Alfonso Guerra, etcétera, etcétera. Bueno, el vicepresidente del gobierno, como seguro que ya sabéis, iba a ser el mismísimo Felipe González y habían ministros de la mayoría de los partidos políticos incluidos, y esto es muy importante porque a Tejero no le va a gustar, incluidos los comunistas. Esta lista se sabe, entre otras cosas, porque las cámaras del Congreso la captaron. Es decir, sabemos esta lista de Armada. Cabe decir que el secretario de la Caza Real, que es Sabino Fernández Campo, no dejó, teóricamente o presuntamente, no dejó que Armada acudiese la terzuela. Armada se le impide ir a terzuela, pero tampoco se le prohíbe ir al Congreso, que de alguna forma es donde Armada quería ir. ¿Cuándo llega Armada? A las 23.50, dicho en español a las 12.10. A las 12.10 Armada llega al Congreso y se produce un giro de acontecimientos muy peculiar. Y es que Tejero se opone al gobierno que Armada llevaba en su lista. Exacto. ¿Os acordáis de una cosa? ¿Os acordáis que dije que Tejero tenía un convencimiento franquista muy fuerte que había participado en la Operación Galaxia y demás? Pues lo decía por esto, como bien sabéis, aquí está pasando algo curioso, como una especie de golpe dentro del golpe. Es decir, Tejero, que es el que ha iniciado todo esto, ahora parece que se está oponiendo. Se cuenta que Tejero enfureció locamente al ver que el vicepresidente era Felipe González y que había incluso comunistas en el gobierno propuesto. Entonces, Tejero va a impedir la potencial proclamación de Armada, impide que esta votación se lleve a cabo. De modo que, como hemos dicho, es una especie de golpe dentro del golpe. También interviene telefónicamente Milán del Bosch para hablar con Tejero e intentar convencerle, presuntamente, de que apoyase a Armada y demás. Pero Tejero no cedió, de modo que la propuesta de Armada nunca pudo llegar a ser votada por los asistentes. Y aquí hay algo que siempre me ha llamado la atención y es que a la 1 y 14 de la madrugada el rey da el discurso en televisión. ¿Qué es lo que me llama la atención? A mí me llama la atención lo mucho que tarda en darse un discurso en televisión. Y ciertamente tenéis razón los que estáis pensando ah, pero es que la televisión española está a la acogida. Sí, es verdad, pero bueno, qué casualidad que el discurso del rey aparece cuando se han quemado todas las opciones de alguna forma, ¿no? Sí. Piénsese lo que cada uno quiera, ¿no? Bueno, pues el rey da un discurso a la 1 y 14 de la madrugada en el que muestra su apoyo a la Constitución. Un discurso que para muchos pues reafirma el papel de la monarquía española y el papel de Juan Carlos, ¿no? Yo porque insisto en lo mucho que se tardó, bueno, pues han pasado muchas horas y gran parte de la población española estaba totalmente confundida. Quizás habría sido interesante como fuere difundir a máxima urgencia que el rey no estaba apoyando eso. ¿Sabes qué pasa? Que cuando digo esto muchas veces la gente dice ya, pero es que estaba ocupado hablando con las capitanías generales. Sí, sí, pero quizás habría sido interesante difundir rápidamente que el rey no apoyaba el golpe. Claro, es que es complicado. También tenía que asentar la posición, Es decir, ver cómo era de potente el golpe también. Pongamos, en el modo no conspirazinoide hay que ver si esto va a crecer, si podemos controlar daños, si podemos... Bueno, me acuerdo perfectamente en el 36, dos nombres no me van ahora mismo la cabeza, pero ¿cómo se llama? El general el de los carlistas. Bueno, recibe una llamada el de los carlistas en Navarra de su jefe y antiguo compañero en África y le dice ¿pero tú te estás uniendo a los golpistas o no? Dice él bueno, no te lo voy a decir pero pues acaso no vengas. Es decir, ya se hizo también en el 36, fueron llamando por teléfono a todos para ver cómo iban uniéndose o no uniéndose ¿no? Es decir, por un lado sería cierto eso y por otro si nos vamos a la disputa entre los que estaban a favor de la OTAN o una visión más independiente tipo Francia que en este momento Francia si no recuerdo mal se había salido de la OTAN en la parte política yo creo que en esta época por ahí un poco antes un poco después era una especie de separación ¿no? una especie de soberanía ¿no? Tienes toda la razón de hecho es que Suárez apuntaba a imitar la vía de Francia este tipo de proyectos sí Es interesante porque claro las dos valen depende de cómo quieres interpretarlo si es para ganar tiempo y ver que no salió lo que quería o asegurarse de que todo iba a ir bien claro depende de cómo queramos enfocar Claro Hablando con rigor lo cierto es que no sabemos a ciencia la postura real de Juan Carlos simplemente eso esa es la postura más rigurosa no sabemos a ciencia Lo que es interesante Borja que en cualquiera de las posibilidades el gobierno que se iba a imponer no era franquista es lo que hay que dejar bien claro era un gobierno de unidad nacional en el caso Esto es interesante porque existe el relato oficial sobre lo que pasa en el 23 de fe un relato que ha venido muy bien para explotarlo a nivel político que es como un intento de los franquistas de volver y en ningún momento se está haciendo esto es decir las fuentes y los documentos no apuntan en ningún momento a esto de hecho es por eso que Tejero está reventando con todo el plan es que estaba Felipe González estaba Carrillo etcétera desde mi punto de vista creo que habría sido razonable despejar las dudas de la opinión pública con mayor urgencia pero bueno tiene las dificultades que estamos que estamos saldando algunos conjeturan algunos periodistas y demás no es que sea mi opinión a que una vez fallado el plan que tenía armada Juan Carlos aprovechó para legitimar la monarquía recuérdese que la monarquía no se había elegido en ningún referéndum más allá de la constitución es una teoría de estas que hay por ahí una vez que el rey anuncia su apoyo a la constitución Milán del Bosch se queda en una posición un tanto incómoda y le quedan dos opciones la primera rendirse y retirar las tropas que es lo que va a hacer o la segunda habría sido decir pues ahí voy yo e ir a Madrid y a subir el mando de la división acorazada a Borunete para intentar provocar la sublevación de más regiones militares ¿qué sucedió? pues lo que sucedió fue que Milán del Bosch obedeció las órdenes del rey y retiró las tropas y asumió la responsabilidad penal de sus acciones ¿no? con todo esto ¿qué pasó? pues como bien sabéis Tejero se queda solo metafóricamente porque está bien acompañado ¿no? y siendo las 10 de la mañana del día siguiente pues comienza a desarticularse a desbloquearse esto ¿no? a las 10 de la mañana se permitió la salida de las diputadas del congreso a las 10 y media Tejero negoció con Armada las condiciones de su rendición y fueron públicas sobre todo dos de las cuestiones que se negociaron no todas no sabemos exactamente qué se firmó una cuestión que se firmó es que Tejero pudiera salir del congreso sin la presencia de medios de comunicación salvo un fotógrafo que creo que le fotografió desde encima de un edificio y la siguiente que me parece lógica es que no se van a realizar juicios a los guardias de rango hasta teniente ¿por qué? pues porque de alguna forma obedecían órdenes y no solo eso sino que muchos de ellos cuentan que realmente ni siquiera sabían exactamente qué iban a hacer ese mismo día ¿no? bueno esto hay que recordar lo que es muy interesante porque ahora cambió si no recuerdo mal el código militar el disciplinario antes existía en el código militar la obediencia debida es decir era un eximente de ciertos delitos el obedecer órdenes pero ya en el código militar más moderno español se quita ese eximente y se establece el derecho o la obligación de todo soldado en caso de un delito manifiesto o algo de desahumanidad negarse a obedecer órdenes como eximente del delito de desobediencia es decir hasta hace esta es época si un soldado se negaba iba a la cárcel por negarse a un superior ahora va a la cárcel por obedecer una orden ilegal es decir un poco se exonera del delito de desobediencia si lo que hace es impedir un delito pues me parece muy interesante lo que me cuentas porque no lo sabía pero aún así habría que ver si las personas que estaban a cargo de tejero sabían exactamente lo que iban a hacer porque decían que les iban que había un intento de golpe y iban a salvar el congreso al principio les habían dicho eso y luego sobre la marcha cuando porque el farol que había por ahí era que el rey apoyaba esto esto no lo dice el rey gritando en ningún momento en el congreso pero seguramente los corrillos a lo mejor se comentaba entonces no sé si tenían la sensación de estar cometiendo un delito o todo lo contrario bueno estos son los hechos se les eximió de juicio bueno la zarzuela dio la conformidad a este acuerdo que lo conocemos como los pactos del capó porque se firma en el capó de un land rover a las 12 y cuarto todo acabado y Tejero Armada y Milán del Bosch serán condenados a 30 años de cárcel cada uno y esto es lo que sabemos y ahora vamos a hacer algún batir algún apunte alguna cosilla primera cosilla que yo mencionaría hay conversaciones telefónicas de un civil que pueden consultarse fácilmente en internet se llama Juan García Carrés es el único civil condenado por el golpe por cierto Juan García Carrés tiene motivaciones políticas es muy cercano a Tejero este sí es pie de ideología falangista se sabe cuando uno lo escucha decir varias cosas y dice ah este sí decir que García Carrés está en contacto con Tejero durante todo el golpe y le va informando de lo que pasaba afuera o de lo que le quería contar que pasaba afuera porque le va vendiendo un poco la moto escucha todas las conversaciones y le exagera el apoyo que hay fuera escucharlas es súper útil porque al escucharlas la persona que está en casa comprende lo que Tejero está pensando porque Tejero se va expresando y dice ah Tejero pensaba esto Tejero pensaba lo otro etcétera etcétera bueno ahí están puedo leer algo creo que es esto creo que es esto también mantuvo conversación con la persona identificada que le dio manifiesto las unidades del ejército de la Guardia Civil que desde ayer están ocupando el Congreso de los diputados a las órdenes del general Milagre de Boch capitán general no tienen otro deseo que el bien de España y de su pueblo no admiten más que un gobierno que instaure una verdadera democracia no admiten las autonomías separatistas y quieren una España descentralizada pero no rota no admiten la impunidad de los asesinatos de terroristas contra los que es precioso aplicarles todo el rigor de la ley bueno pues si siguen más tal y pues viva España incluso y respeten al rey es un poco lo que él decía y bueno fue el tribunal supremo verifica la sentencia y le condenan por delito de rebelión militar este hombre este es un de los personajes que me suena a mí de sí ahora voy a decir una gorda una gorda no te van a cerrar el cano es que estoy ahí y tengo ya un aviso lo que algún testigo presencial ha dicho no obstante esto es obvio que mucha gente piense que no tiene sentido yo lo he planteado con expertos de ETA y me han dicho que esto es un despropósito pero a mí no me acaba de parecer muy loco ¿Dicky lo dijo? por favor o fuente o algo para que no sea ostras no recuerdo el nombre pero esto lo dijo un diputado que estaba presente aquel día y lo que voy a decir está en Youtube perfecto bueno pues este señor dijo que la creación del GAL pudo haberse negociado en los pactos del capo tiene cierto sentido ¿por qué? porque una de las sensibilidades heridas con lo que estaba pasando en aquel momento en España pues era el ejército la guardia civil las fuertes de la seguridad etcétera etcétera y el GAL viene a salvaguardar la seguridad personal de estas personas yo no digo que esto sucediera es decir yo no sé si esto fue así o no simplemente que hay gente que especula con esto tampoco lo saben los testigos no lo vieron en ningún momento esto pero especulan con esa posibilidad bueno bueno a lo mejor una lucha más fuerte contra él a lo mejor sí 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 hay que recordar que esos años del plomo eran cada semana muertos varios no solo uno sino coches bombas con muchos muertos y a ver los militares estaban cansados esto claro nosotros que vivimos el final del terrorismo yo menos porque me crié en el ambiente y yo lo sabía pero la mayor parte de la población tampoco le importaba mucho cuando morían policías iguales civiles es decir seamos sinceros esto empezó a preocupar a la gente cuando empezaron a morir políticos lo digo si alguien me quiere cerrar el canal que me lo cierre pero lo digo porque es lo que yo siento desde pequeño cuando íbamos a los entierros de los que venían del país vasco iban solo la policía y nadie más y los que morían allí no tenían ni misa allí tampoco no sabemos todos bueno pues simplemente mencionaba porque me resultó curiosa esta especulación con que el GAL podría tener alguna relación con esto no lo sabemos pero sí que tendría sí que vendría a satisfacer alguno de los deseos de los sectores molestos otra cuestión que me parece interesante hay un libro que se llama 23F el golpe de Césir el autor del libro es Jesús Palacios y Jesús Palacios dice que el golpe de estado fue una trama urdida por el Césir actual CNI en la que también estaban implicados el ejército y diversos partidos políticos también afirma el autor Jesús Palacios que el rey Juan Carlos tuvo conocimientos de la operación aunque no exactamente de cuándo y de cómo se iba a producir esta es la opinión del autor del libro opinión que sustenta de alguna forma pero yo menciono el libro y demás otra costa interesante hay un libro que se denomina los títulos no son muy originales se denomina Apuntes de un condenado por el 23F voy a poner primero el otro para que la gente lo tenga el que lo quiera comprar es todo yo pongo un enlace de compra en la descripción de todos los programas si lo vais a comprar en Amazon me ayudáis en cualquiera de los libros y el tuyo más el que está todo ahí de coordinados de coordinador no de autos hay otro libro que se llama Apuntes de un condenado por el 23F bueno ¿quién lo escribe? lo escribe José Ignacio San Martín López que falleció en el año 2004 ¿quién era? José Ignacio San Martín López pues era el jefe del Estado Mayor de la división acorazada por un ETE y fue condenado a 10 años de cárcel el libro lo dejó como un encargo para que se publicara póstumamente es su hijo el teniente coronel en la reserva quien se encargó de publicarlo ¿y qué nos dice este testigo presencial de los hechos? nos dice que cito textualmente dice cuando se hace un golpe de Estado es para cambiar el régimen y no se pretendía eso sino más bien el golpe de timón del que andaba hablando Tarradellas a través de la operación de gol armada con un gobierno de salvación para resolver los problemas concretos pero no sigo hablando textualmente es lo que dice este testigo pero no una vuelta al franquismo y no funcionó porque cuando Armada le presentó la lista de gobierno Tejero dijo que él no había ido allí para eso había nombres de socialistas y comunistas esto es lo que nos dice este no es solamente un autor sino que era el jefe del Estado Mayor de la división acorazada Brunetti interesante porque confirma todo ese aspecto de un giro a lo de gol y luego mencionar para mí la principal fuente no la principal para mí la más rigurosa la persona que más sabe del 23F que por cierto me encantaría hablar con ella pero no tengo sus datos de contacto es Pilar Urbano Pilar Urbano creo que es la persona que conoce mejor esto por la documentación que maneja porque conocía personalmente a muchas fuentes y ella destaca que Estados Unidos y la CIA estaban detrás de todo no que lo monten todo sino que mete ese actor que muchos no meten es decir Pilar Urbano añade a Estados Unidos y la CIA ¿para qué? para reemplazar a Suárez pero no porque les caiga mal sino porque querían que España entrase en la OTAN esto es algo que parecido esto es una teoría que se habla mucho algo parecido con lo que pasó con Carrero Blanco que Carrero Blanco también iba a la vía de la España soberana acabando el franquismo pero parecida a la de Suárez algún concepto así esto es curioso porque como no es la versión oficial aunque sí que es la más plausible es curioso porque justo en el 23F precisamente la teoría más plausible que es la que estamos hablando aquí y que me parece la más rigurosa quedaría clasificada como la alternativa y la oficial tiene unas lagunas espectaculares porque la que muchas veces es la historia oficial del 23F pues es esto unos señores que querían volver al franquismo etcétera bueno pues ¿por qué os digo esto? porque al hablar de que Estados Unidos se le hacía podrían estar detrás pues mucha gente los podría decir pero ¿cómo dices eso? pero qué barbaridad oye estamos diciendo que un país como España tercera tercer país en producción de energía nuclear quiere hacer su propio proyecto atómico en caso eso no es para preocuparse quiero decir a Estados Unidos no sería la primera ni la última vez que hace una intervención de inteligencia en casos similares o sea no estamos diciendo ningún despropósito sabemos de una gran cantidad de intervenciones de inteligencia o de no inteligencia o diplomáticas o militares en casos similares es algo muy plausible es decir no digo que Pilar Razón tenga Pilar Urbano tenga razón pero esto dice ella y desde luego tiene sentido tiene sentido sentido tiene mucho tiene sentido que esto sea así para los que me gustan de otanista tiene mucho sentido sí y hasta aquí yo creo que lo que más puedo aproximar de lo que pasó aquel día podemos ver ahora que pues que nos señala la gente con sus acertadas yo creo que la explicación es muy interesante abrimos ahí interrogantes y preguntas que mucha gente ya la tiene metida ahí y es interesante esa teoría de The Gold que yo es la que compartía esa teoría porque el ambiente se parece mucho yo no hace mucho hice un programa que recomiendo a la gente si no lo vieron sobre Argelia en Beru Marti sobre la independencia de Argelia y hablamos un poco al final de la OAS y todo ese giro y yo lo que estudié de la época y bueno y leí después en los libros que tengo sobre The Gold es muy interesante porque es al final es un ambiente muy similar es decir un cambio terrorismo en el pleno corazón de Francia necesidad de un giro y cierta bueno como unidad nacional es parecido Paco mientras pasamos a las preguntas podrías quitar la cámara y ponerla pim pim a ver si sí 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 hazlo sí 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 no no la tuya si yo a mí me veo vale vale espera espera que te veo parado entonces a ver y ahora le vuelves a dar si ya está arreglado genial pues el próximo día lo hago sí sí pues ahí vamos vamos a ver qué preguntas nos hace la gente una pregunta que no hace nadie pero Paco tú eres otomista proamericano yanqui o no dije yo no yo soy Francisco García Campa y tengo mis pensamientos lo que soy soy español de toda la vida hasta que nací buenas tardes ¿qué más se sabe de la trama civil del 23F? al parecer solo se fue condenado García Carrés y supongo que había más gente implicada gracias y un saludo por eso a ver cabezas de turco tienes uno si tienes muchas cabezas de turco ya no es una cabezas de turco eso es otra cosa claro efectivamente yo nombre de personas más allá de García Carrés sé pocos pero lo que sí que es obvio y el que tenga alguna duda que escuche sus conversaciones es su posición ideológica ¿sabéis? este señor sí que es claramente falangista franquista pero vamos pata negra este no quería lo que querían este quería más estos ahí como se llamaba es que me acuerdo el nombre la memoria me falla a veces ¿cómo se llamaba el de fuerza? no, hombre pero y de hecho el que también es posible y que quisiera lo mismo que García Carrés es Tejero Tejero posiblemente también quería Blas Piñar Blas Piñar seguro que pero quería otra cosa también Tejero y García Carrés son los verdaderos franquistas de Blas Piñar nunca se vinculó porque no estaba metido en los establecimientos estaba ya fuera de madre yo claro hay un libro que sí me acuerdo que lo leí una vez al tercer año al tercer año es una novela que en plan broma pero es seria es al tercer año resucitó de Vizcaíno de Vizcaíno Casas no sé si lo viste esta es un poco una visión en parte medio satírica medio irónica de cómo veía los franquistas la transición y es que Franco resucitaba a los tres años y salía del Valle de los Caídos y veía España lo que estaba sucediendo y bueno hay una película también pero es una comedia pero en el fondo analiza cómo era la visión de las personas que no vieron en esta transición lo mejor que había pasado lo ponían en ojos de un Franco resucitado es simpática la novela pues claro depende cómo lo enfoques pero si lo enfocas en plan lo que era un poco en la portada no se os puede dejar solos ahora ya pues tenéis que verlo hay película ¿se podría afirmar que el 23F pudo ser un montaje realizado por el rey Juan Carlos y los principales partidos políticos para salvar el sistema 78 de los peligros de una evolución del sistema yo no quiero que se afirme esto aquí pero dijimos muchas cosas dijiste de acuerdo contigo en que no hemos afirmado esto aquí pero le doy la razón a tu oyente por cierto se llama el oyente le llamamos por su nombre Alberto su teoría se comenta por diversos lugares es una de las teorías con las que se especula es verdad que no sabemos la realidad pero jolín que rocambolesco todo hay gente que acaba en la cárcel quiero decir no sé si yo me daría si yo soy armada no sé si me prestaría a un montaje que acaba conmigo en la cárcel puede ser que te lleven con hilos y que tú creas que estás haciendo algo pero hay gente que es muy maquiavélica en esto lo que señala tu oyente me parece acertado porque hay muchas personas que lo han señalado de todas formas quizás Alberto no era lo que dices a lo mejor no era el plan inicial pero en cierto momento se pudo dar un giro y aprovechar la situación para que fuese eso yo siempre digo que a veces en la historia hay cosas que benefician a alguien pero no lo buscó le vino sobrevenido es decir esto lo estoy diciendo en un conflicto actual que hay gente que le viene sobrevenido esto y le viene bien no significa que lo haya buscado le viene y no encuentra es decir ¿benefició el XXIII hacia la monarquía? yo creo que sí creo que estamos todos de acuerdo y a la transición y a la instalación de la democracia porque fue como un aviso de cuidadín que si esto no triunfa triunfa lo otro claro me interesa saber si el invitado tienes conocimiento de que aparte del XXIIIF y de la galaxia hubo dos conspiraciones más en el entorno de Juan Carlos sí, seguro que hubo más de dos pero desconozco a cuáles se refieren aquí se dicen que en el asalto del banco central el trasfondo era recuperar papeles relacionados con el XXIIIF eso sí que me sonó a mí almacenadas en una caja fuerte o de seguridad del banco ¿qué puede decir o sabe de eso? no lo sé pero me resulta tan interesante lo que me acaba decir tu oyente que lo voy a buscar es que de hecho yo algo me sonaba y cuando busqué fotos cuando busqué fotos del XXIIIF para poner alguna me salía el asalto del banco y de este asalto hablo es el de Barcelona de este asalto hablo en un programa con uno de los geos que intervino ahí en Memorias de un Geo creo que él estuvo allí o su unidad sí, sí, sí tengo un programa de Memorias de un Geo que es de la segunda promoción de Geos lo que sí que me gustaría simplemente es pues que supiésemos no porque esté yo en contra de alguien o quiera rendirle cuentas a otro pero bueno pasaron cosas y no las sabemos y sí que buscaré lo que me ha comentado porque no sabía que podía estar esta motivación detrás del asalto pero es que esos papeles ¿qué habrá ahí? ¿sabes? ¿qué habrá ahí? entonces igual que los que se llevó si no recuerdo mal Primo de Rivera en su exilio a Francia que también son muy interesantes uno desapareció con una maleta entera y otro regresó a España creo que la devolvió su hijo me parece José Antonio me parece es que en un programa que hice sobre Miguel Primo de Rivera me suena un movimiento de maletas con papeles que desaparecieron maletas por ahí aquí tenemos el programa de los Geos claro que los Geos surgen en este momento de los años del plomo mejor un golpecito que una guerra civil la prisión de lujo en la que estuvo alojado Tejero tiene algo que ver con la rendición de Tejero bueno se negociaría en parte porque era una cárcel militar si no recuerdo mal bueno me parece un comentario muy acertado quizás en esas teorías conspiranoicas en las que si damos si nos creemos voy a poner en una posición y es imaginemos que de verdad había una autoridad competente que les había dado las órdenes entonces en ese sentido tiene lógica que Tejero o Armada y Milán acaben con cierto mimo pero claro tampoco sé si fue lo que sucedió o no pero bueno fueron presos relativamente mimados pero la celda que yo estoy viendo fue en el castillo en el cerrón estuvo una época por lo menos aquí en uno de los castillos del cerrón si no recuerdo mal de hecho digo me acabo de acordar de un par de datos que son curiosos que no he mencionado creo que en la propia esquela de Armada cuando falleció creo que aparecía algo así como una mención a que era un convencido monárquico interprétese como se quiera es decir ¿por qué un convencido monárquico haría algo en contra del rey? no digo pero es curioso esto ¿por qué alguien que está teóricamente siendo un convencido monárquico haría algo en contra del rey? pues es algo ahí va la esquela ¿la tienes? la tengo yo lo he escuchado pero nunca la he visto está está y es esquela oficial del ABC ¿y lo pone eso? sí sí pone marqués de Santa Cruz de Ribadulla católico español y monárquico yo solamente lo decía porque supongamos que este señor hizo algo en contra del rey como la versión oficial dice ¿no? qué curioso que ya ha muerto que no tiene que rendir cuentas frente al rey se autodeclare monárquico partiendo de la idea que se supone que le ha desobedecido carlista no iba a ser ya 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 carlista de los carlistas ¿me entiendes? sí sí y otra cosa que quería mencionar es que hay entrevistas posteriores tanto a Milán del Bosch como Armada y a mí me encanta verlas porque desde el principio de la entrevista o sea el entrevistador entra como el toro a la plaza y ellos es como tú pregunta lo que quieras que yo estoy aquí sonriendo y no te voy a decir nada y varias veces les sueltan riéndose Milán del Bosch o Armada por separado cuando te preguntan ¿qué pasó? a saber eso no lo sabe nadie si no lo sé ni yo si no lo sabe eso no como no sé como todo muy preparado hay una pregunta interesante aquí entonces los partidos y la población iban a aceptar un gobierno de unidad nacional impuesto por los militares así como así sin más claro eso no sé hay que ver los momentos eran muy duros los años de plomo o sea no sé nunca se sabe ¿cómo se llama ese señor? Juan Pablo Donoso Juan Pablo pues es interesante que uno busque lo que dicen las personas que estuvieron ahí por ejemplo el propio Felipe González que no ha dicho mucho pero guerra sí Carrillo etcétera etcétera porque sí o sea eso estaba en marcha y ellos estaban un poco por alador sí el hecho de que se haya prorrogado la desclasificación de los documentos relativos al 23F votado el PP y el PSOE a favor de ello hace unos 10 años no implica que de saber se dañaría al rey y al régimen ¿eso se ha aprobado? no lo sabía no lo sabía no lo sabía no lo sabía bueno o no depende como se venda claro sería una solución democrática de alarma de estado de alarma claro la pregunta es buena pero yo como español con una sensibilidad política moderada en todos los sentidos tampoco sé si me siento ofendido por la versión que yo he dado de lo que el rey Juan Carlos pudo haber hecho es decir si de verdad la situación y no se pretende volver a franquismo sino a hacer si se ponía a Carrillo y todo bueno tampoco yo lo veo una cosa es decir no quieren poner aquí un dictador sino se estaba respetando de alguna forma los partidos políticos existentes vamos que en el estado de alarma en el COVID y mejor no seguimos hablando por ahí porque no que me pon dos o sea no 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 yo fui un ciudadano obediente porque creía que era bueno o sea pero no eso no pero el tribunal supremo dijo cosas vamos que ya me ponen otro el follonero hizo algunos años un falso documental del 23F para ver la relación del público ante unos supuestos nuevos datos y fue muy polémico ¿está España preparada para saber la verdad? España ya se olvidó eso no lo sabía pero ¿qué quiere decir? que era un documental falso falso como para ir preguntando a la gente que a lo mejor ¿qué te parece esto que se acaba de demostrar no sé qué? por la calle iría preguntando sí es lo que hacía el follonero bueno el follonero como bien sabéis suele ser parcial en sus postulamientos nosotros intentamos ser imparciales en este tipo de cosas tanto Paco como yo porque yo le sigo también a él pero el follonero es algo parcial intenta ir por un sitio siempre no lo he visto pero me lo puedo imaginar bueno hoy mis amigos que me acusan todo el día otanista estarán este Francisco hoy es porros pues vamos a muchas gracias Latán por la ayuda muchas gracias por el apoyo a Belún Artis corta Paco sí, sí voy a cortar voy a cortar sí, sí estoy cortando yo como le estoy diciendo muchos días a los amigos de tal fue bonito mientras duro pues ya está si el precio de contar la historia de verdad y de defender la realidad que sucede a día de hoy es que te censuren y te corten bueno yo tengo mi trabajo no creo que me lo quiten por decir la verdad si me quitan esto pues ya está se acabó pero mientras tanto quedaría ahí gente que aprendió durante los programas de Belún Artis gracias a ti Borja y a más gente que viniste a contar historias el programa que hicimos sobre economía del franquismo yo creo que es un manual de estudio económico muy interesante que gustó mucho algunos saltados de ese lado les pareció no muy correcto pero a la mayor parte de la gente la visión histórica de la evolución económica dando los pros y los contras en cada momento fue muy bueno porque es el objetivo al final la historia hay que contarla y hay que meterse en los beningenales como este que es un beningenal de verdad y es interesante de hecho yo recibía una crítica dura ya sabes como es internet lo compartí también en modo de audio pero las críticas duras me alegra saber que eran de gente que amaba mucho el franquismo y de gente que odiaba mucho el franquismo entonces claro se puede evitar ¿no? no es inevitable o sea como decía el Quijote tranquilo que ladran no ladran tranquilo que avanzamos algo así era pues vamos a ver las últimas preguntas ya si hay alguna pregunta más Paco te pusieron un aviso por los tropicales sí tenés razón si 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 el mexicano y sabe perfectamente que fue el follonero hizo el sustano pues no hay más preguntas Borja pues nada muchas gracias a todos por este ratico en el que uno se lo pasa bien aquí hablando dicen aquí que entre el moderador que de un golpe de estado antes de que Paco hable mucho para que no nos cierren el canal pues Borja todo un placer la verdad los programas que hicimos juntos con el aspecto económico como el que hicimos del crack el que hicimos de la guerra fría la economía de la guerra fría y economía de franquismo ahora nos lanzamos a esta vertiente como profesor que eres de historia de economía pero historia en conjunto porque será todo fue todo un placer la verdad yo creo que esta forma de contar el 23F contando los hechos pero también las posibles teorías todas las que hay es muy interesante y yo creo que a la gente le va a venir bien dar ese enfoque y después cada uno que se haga su propia visión es decir yo creo que contando los hechos cada uno contará su visión y tendrá su visión que alguna será la que él tiene ya con sus prejuicios o no y el resto yo creo que podemos reflexionar todos es decir me parece muy interesante lo que contaste los puntos que fuiste mostrando y también ese debate que existía en España y existe a día de hoy yo lo veo que es entre la globalización y la soberanía nacional es decir entre entre otanistas y soberanistas pero no os confundáis que ser contra la OTAN no significa ser soberanista puede ser marioneta de otros es decir ahí lo tengo yo bien claro y yo para mí yo cuando hablo hablo por mis pensamientos pero sobre todo por lo que yo creo que es soberanía nacional española también y que me llame otanista a mí no me gusta porque no lo soy tampoco pero bueno si el precio de decir unas cosas es que te pongan etiquetas pues mira te las pone pero tienes razón ahí que ese dilema ese debate de OTAN si bases fuera que se jugó mucho no solo estaba en contra de la OTAN la izquierda también la derecha si también la derecha Blas Piñar y el Frente Nacional estaban muy en contra de eso decía decía Pilar Urbano que Suárez le dijo que que él prefería ser cabeza de ratón que no cola de león ¿no? por lo que estar al mando de otros y ahí es cuando Francia estaba en ese mismo debate y no sé si fue con es que no me acuerdo con quién fue cuando salió yo creo que fue ahí ¿no? con Mitterrand o si con Mitterrand yo creo que con Mitterrand salieron de la parte política creo estoy hablando de oídas ahora mismo siguieron en lo militar pero no en lo político y Francia durante mucho tiempo tuvo su propia política internacional que sigue a día de hoy también un poco distinta al resto de países europeos es decir tiene sus cositas y después lo común ¿no? claro pues vamos a ver si hay alguna pregunta más no, no hay más no hay más preguntas Borja pues muchas gracias por esto piensa algún tema más así interesante como este de economía o de historia hablamos tú y yo pero sí claro que sí haremos siguientes ahí vamos Borja y que te escuchen en tu canal de podcast en iVoox y en spotify di el nombre bueno aprendo de historia con Borja Montaña eso es pues es fácil la verdad que sí yo tenía que ver en vez de llamar a estos Bellum Artis es aprendiendo historia con Paco igual obtiene marketing lo tuyo ¿no? ¿el qué? igual tiene más marketing lo tuyo no hay gente que me dice que tengo poca gente por culpa del nombre ¿por culpa del nombre? ah pues me gusta Bellum Artis nadie sabe lo que significa pero bien sí si hay gente que no no pero bueno yo no lo sé no es guerra de arte ah o sea Ars Belli que sería arte de la guerra estaba pillado y entonces dije pues me lo cambio le doy la vuelta y también puede ser Bellum guerra y Marte Martis ah el jugado de los dos pero bueno ahí tenía no nada lo significado tiene tampoco tenía sentido poner ahí cualquier cosa pues muchas gracias Borja y espero que vuelvas en breve estamos ahí en contacto y si quieres decir algo al público ya como despedida pues que voy a decir que tengo entendido que ahora vas con Ancho Bastos ¿no? sí, sí, sí tengo un programa ahora con él con el profesor de economía Ancho Bastos que vamos a hablar de la guerra económica en Ucrania súper interesante así que nada gracias a todos y ahora a seguir viendo a Ancho Bastos con Bellum Artis ahí vamos pues muchas gracias y hasta la próxima historia hablada a ti y a todos los que nos siguen en Bellum Artis Historia Militar el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia ya sabéis que la historia militar no solo es las batallas no solo son las armas es también todo el contexto la parte económica la parte política y vimos que en el 23F hay no solamente es militar porque participaron militares en el golpe sino también la causa la pertenencia o no a la OTAN puede ser uno de los motivos otro la lucha contra el terrorismo los años del plomo también el Sáhara la marcha verde al final todo se vincula la historia sabéis que los conflictos militares son parte de la historia o el motor de la historia según muchos autores pues aquí en Bellum Artis intentamos ir contándoos todo lo que sucedió a lo largo del tiempo para que entendáis mejor lo que está pasando a día de hoy muchas gracias a todos los que seguís a Bellum Artis Historia Militar y también ahora seguir a Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica donde iremos donde iré empezando a poner los programas de actualidad para que las ondas expansivas no salpican a la historia muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artis Historia Militar bueno señor hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox Youtube o Patreon recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada y no os olvidéis de dar a me gusta y con...